Hola, buenas noches. Vamos a hacer una receta para hacer un video del pavo, ya que va a ser el día del pavo y vamos a subir la receta. No encontré pavo completo, pero tengo casi todo. Tengo la pechuga, nada más no tiene las alas ni las piernas, pero casi está entero. Ya que ahorita no es temporada de pavo, todavía no los ponen en la tienda. Vamos a preparar esto. Yo compro esto, lo pueden conseguir en los. Es como una de hierbas. Se pone el agua a calentar. Yo ya me adelanté porque se venía que enfriar. Y se le pone esta bolsita que trae. Trae esta bolsita, ya trae sal todo. Trae todo para ponerla. La pone a calentar y se la pone, espera que se enfríe. Y en la cajita viene la bolsa. Aquí está la bolsa. Aquí está la bolsita, como pueden ver. Está doblada. Yo ya la tengo acá, otra descendida. Ahorita lo vamos a meter aquí en la bolsa. Esta bolsa bien especial. Vamos a meter a la bolsa y le vamos a echar la aroma. Lo vamos a poner en una olla o lo que tenga hondito donde se tape. Que pueda estar la, 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 la pechuga bien acomodadita. Le vamos a poner hielos por, por un lado. Ahorita van a estar mirando cómo lo vamos a hacer. Para ponerlo en la, en la hielera. Nada más en la hielera, en los ríos por, con hielos arriba por, por dos días lo vamos a dejar ahí. Así que ahorita lo vamos a meter aquí a la bolsa. Acomodamos la, la bolsa en la olla, como pueden ver. Ahorita lo vamos a, a meter. Con la pechuga hacia abajo. La pechuga hacia abajo. Y le vamos a, a poner a la, la, lo que pusimos de la, de la bolsita que son hierbas aromáticas y llevan sal. Todo lo ha sido. Como pueden ver. Ahorita lo vamos a poner los hielos para que se tape bien. Ya le pusimos todo. Como pueden ver, la bolsa se despella. Tiene aceite. Y ya no la vamos a meter aquí adentro. Y le vamos a poner, le vamos a poner el hielo aquí arriba. Un poco de hielo, no mucho. No, no tiene que ser mucho hielo. Porque como va a estar en la hielo. Así me lo vamos a poner un poco de, un poco de hielo para que se enfríe. Ahora si la, la tapamos y la ponemos en la, en la hielera como les dije por, por dos días. Como pueden ver, ya lo, ya lo sacamos de la bolsa. Después ya se lo dejamos en todos los, los ingredientes que les mostré. Ese día no les mostré bien la, la cajita. Quiero mostrársela para que vean. Esto es, esto, ahí pueden ver el nombre. La pueden encargar por internet. Yo la compré en, en la tienda de Loth. Está bien barata. Esta no llega a los 8, a los 8 dólares. Así que ahí la pueden conseguir. Ya que esto le da un buen sabor. Ya trae como la sal todo, todos los, los ingredientes y de las hierbas. Y lo hace que se ponga bien, bien suave. Y ahorita ahí quedaron las, las boronetas de las hierbitas. Ahorita se las vamos a, a despegar. Y lo vamos a dejar un ratito escurriendo para, para seguir con el, con el proceso de lo que sigue y ponerlo al, al horno. Así que quería que, que vieran. Ahorita luego les enseño. Se siente bien suave la, la carne. Ahorita luego les enseño, a lo que, lo que le vamos a, a poner. Ahorita vamos a batir a, a, pimienta negra, como pueden ver, molida, con mayonesa y mostaza. Y esto va a ser con lo que vamos a, a bañar el, 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 pago. nada más vamos a agregar eso lo vamos a batir vamos a mezclar el mezcladito con la pimienta como pueden ver ya tenemos aquí batida la mostaza con la mayonesa y la pimienta ya la mezclamos bien y ahora lo que vamos a hacer vamos a embarrar todo 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 como les dije no hay pavo entero ya que no es temporada de pavo lo hayé sin cadera y sin alas pero igual lo vamos a estar haciendo como si fuera entero le vamos a meter también acá adentro todo 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 lo vamos a bañar y ahorita que ya esté bien bañadito lo vamos a poner al horno vamos a voltearlo por acá por un lado el buchito que aquí también le vamos a a llenar cuando ya tengamos el relleno ahorita vamos a andar preparando el relleno ya como pueden ver ya quedó bien bien llenito bien embarradito lo vamos a dejar ahí mientras prendemos el como pueden ver yo ya lo tengo aquí listo yo le puse un pedazo de aluminio a la charola porque como pueden ver que no tiene la cadera a las piernas donde se pone el relleno entonces cuando le ponga el relleno ahí no quiero que se me vaya a ir para abajo y le acomode ese aluminio para cuando lo ponga lo detenga así que ya puse el horno a 350 y esto se lleva casi 4 horas que va a estar ahí en el en el horno ahí vamos a ir viendo cada paso a paso lo que se va a ir haciendo así que yo ya lo puse en precalentar ahorita ya ya lo vamos a cerrar pero ahorita lo voy a lo voy a tapar con aluminio también para que esté como 2 horas tapadito con aluminio y ya poco a poco lo vamos a ir arreglando aquí lo tenemos ya listo como la tapamos la charola y así lo vamos a dejar por 2 horas y en 2 horas lo vamos a destapar y vamos a empezar a ver lo que vamos a hacer tenemos estas estas verduras que vamos a a picar porque estas las vamos a poner con el stuffing ahorita que que la que lo hagamos para el relleno del del pavo así que vamos a usar zanahoria y celery cebolla el chile grande y vamos a chile morrón vamos a a usar un poco de tocino y mantequilla para para hacerlo así que que este este chile se le llama parece que chile morrón o chile campana algo así pero también vamos a usar este este van a ver más adelantito como como lo vamos a estar para que lo vamos a estar usando y allí tenemos el el termómetro para ver la temperatura de la pechuga del pavo ya cuando lo destapemos ahorita aún sigue tapado con el aluminio así que ahorita vamos a picar todo esto ya tenemos la la verdura lo que les enseñe ha picado porque aquí tenemos el stuffing como pueden ver el cocino lo vamos a a cocinar separado de la de la de la verdura ya que hay diferencia ahorita acá tenemos media barra no les enseñe la de la mantequilla nada más media media barra de una de estas media barra de mantequilla y vamos a ponerla la vamos a medio cocinar ya que esto se va ahorita le vamos a ahorita que ya que esté media cocinada le vamos a agrapar el tocino beige como lo conozcan y le vamos a agregar la el el estofen la bolsita de pan no la vamos a hacer toda porque como pudieron ver era medio era la pechuga no tiene no lleva las piernas ni las alas así que va a ser va a estar hacer mucho relleno así que ahorita vamos a ver cuánto lo tenemos cuento que este que ya cocinado lo vamos a revolver aquí con la con la herida lo que va ahí y ya ahorita vamos a ir viendo cómo vamos a mezclar todos también vamos a acompañarlo ya que ese se acompaña con puré de papa o más poté de como lo como como aquí ya tenemos ya cociendo y vamos a hacer el gravy también ahí trajimos para hacer el gravy pero ahí vamos a ir viendo paso a paso el el pavo acá sigue como pueden ver ahí lo tenemos todavía no lo destapamos así que como apenas lleva una hora todavía no lo destapamos ahorita ya luego les enseño lo que vamos a empezar a hacer porque lo vamos a empezar a bañar con esa bombita que tengo con el mismo jugo que él suelta así que ahorita vamos a hacerlo aquí tengo esta fruta con esta vamos a decorarlo ahorita las voy a partir en las las uvas en pedacitos de las dos y las manzanas y la piña también eso se le pone ahorita van a ver cómo lo estamos decorando esta bombita la vamos a usar porque ya ahorita cuando ya lo destapemos con esta vamos a jalar el caldito y se lo vamos a ir echando arriba ya luego les voy a enseñar así que les quería enseñar la la fruta que vamos a usar para decorarlo ya como así que vamos a partir toda esa fruta como les dije ahorita la voy a partir en cachitos para que esté lista como les dije que iba a ser más poteiro para acompañar el pavo ahorita vamos a poner esos dos cachos de barra de mantequilla vamos a poner las papas les quería decir que la receta de el video de cómo hacer la más poteiro ese ya está ahí en el canal lo puede buscar porque esta no hice la receta completa ahorita pero ya la tenemos ahí subida ahí van las papas la mantequilla le vamos a poner queso queso rallado mazarelo y le vamos a poner sal de ajo sal de ajo solo quiero que vean porque con esto vamos a acompañar el pavo y van a decir no pues no miramos como hizo la mascoteiro los que no saben hacerla o puré de papas como lo conozcan pero como les dije ya tengo el video ahí subido ahí lo pueden buscar y este para que vean bien cómo hacerlo y no se les pase ni un detalle ahorita nada más quise enfocarlos poquito en lo que lo iba a hacer ahorita la vamos a a machucar y la vamos a mezclar toda como pueden ver ya la tenemos aquí terminada mira qué bonita quedó me quedó riquísimo ahorita vamos a hacer el gravy no sé si lo conozcan tenemos aquí de turkey para acompañar la mascoteiro ya que va acompañada de esa y de bisquis también ahí tengo ya los los botes de los bisquis para ponerlos al horno ahorita quiero que vayamos juntos a ver cómo va el pavo no lo he destapado para nada pero ya lleva dos horas que lo pusimos hay que ver cómo está quedando ahí se puede ver que ya lo vamos a destapar ya para que empiece a ya ya se mira con los doraditos como pueden ver lo vamos a dejar un ratito así destapado unos unos que se hará como media hora lo vamos a dejar destapado porque ya le vamos a empezar a echar el juguito ese como les dije este juguito que se está aquí abajo como pueden ver con la bombita lo vamos a empezar a bañar como cada 15 minutos o 10 minutos lo pueden destapar y irle agarrando el juguito es muy necesario esta bombita para jalar el juguito y ahorita ya lo vamos a dejar destapado para que empiece a dorarse ya que lo dejamos dos horas tapado para que se cosiera así que ahí vamos a estar echándole el juguito mientras empieza a dorar como pueden ver aquí tenemos la ollita con agua vamos a poner los sobrecitos de de gravy para disolverlo antes de que el agua se caliente porque si no se va a hacer bolas ahorita con el agua fría lo vamos a amanear bien esa turkey gravy este va a ser para la mascoteiro como les dije ahorita le voy a poner más agua ya hirviendo para acabar rápido nada más que tenía que mezclarlo en agua fría para que no se haga bola ya le pusimos como pueden ver suficiente agüita vamos a estar cuidándolo para si miramos que se está poniendo muy espeso le vamos a poner más agüita así que lo vamos a dejar así que empiece a hervir que empiece a cocinarse y ahorita ya que estoy hirviendo se se los aquí tenemos el el bote de bisquis como pueden ver compro los que se hacen como capitas así que ya tengo uno aquí abierto y ya estamos acomodando los panecitos para ponerlos al horno quiero que vean esto porque esto ya los compramos hechos en la tienda ahí les enseñe el botecito pero como voy a acompañar el pavo con esto pues quiero que vean si no van a decir ni enseño pero este el el pavo se puede acompañar con los panes que ya venden ahí en la en la tienda o con bolillo con el pan que ustedes gusten yo tengo la costumbre de acompañarlos con con bisquis así que yo voy a andar haciendo bisquis y el gravy ya le apagamos ya está lista la más corte ya está lista ya nomás estamos esperando el pavo así que ahorita los vamos a meter al horno quiero que vean ya cómo van ya está empezando a dorar no tiene mucho mucho juguito y en un ratito lo vamos a poner la fruta ya la tenemos acá partidita lo vamos a decorar para ya nada más meterlo otra media hora después de que lo decoremos para que la el todo el juguito de la fruta se le vaya a la pechuga se la vamos a poner con palillos así que ya como pueden ver ya en un ratitito más se la vamos a andar poniendo aquí tenemos el termómetro y esto se lo vamos a poner ya al último cuando nos marque 180 quiere decir que ya que ya está listo que ya la pechuga está bien cocida hasta adentro así que esto es importante que lo tengan porque con este pueden ver que si que ya está cocido como pueden ver ya los bis que ya casi están también le pusimos a 20 a 400 al hornito así que yo como tengo horno chiquito lo así si así ustedes si no quieren y los meten en en el horno de la estufa los pueden estar chiquiando nada más son bien rapiditos de hacer pero como les dije pueden acompañar el plato con cualquier pan con bolillo con pan francés el pan de ajo el que gusten yo nada más estoy enseñando porque como voy a poner el plato para que vean ya le pusimos el termómetro como pueden ver llegó así nada más así que todavía no no está todavía no está bueno para decorarlo así que lo vamos a dejar otra media hora más bueno ya terminamos de decorarlo como pueden ver ya pusimos todo el relleno ahí como el pavo no tenía cadera ni pierna se lo pusimos ahí por eso les dije que estaba poniendo el aluminio así que ya lo ya lo decoramos todo todo para que ese juguito se vaya por los palillos hacia la pechuga y agarre más buen sabor así que lo vamos a dejar ahorita por otros 40 minutos con todo eso y ahora si ya va a estar listo como pueden ver ya está le vamos a apagar y lo vamos a dejar ahí para que se enfría ahí al vapor del horno y luego le vamos a quitar el decorado para servirlo como pueden ver ya lo sacamos ahorita vamos a a partirle un pedazo vamos a preparar el plato se mira bien doradito como ven huele huele muy rico así que ahorita vamos a partir un pedazo aquí lo tenemos ya ya le partimos la pechuga quedó muy rico la verdad aquí se pueden ver como se mira el relleno del pavo y aquí decoramos el plato aquí mismo lo decoramos ni alcanzamos a ponerlo en la mesa ya que hay un candidato aquí esperando el plato ya para comérselo así que de aquí se lo vamos a dar en la mano espero que este esta receta este video les sea útil para ahora que viene el día del pavo cocinen su pavo ya que queda muy riquísimo queda quedó súper suavecita toda la pechuga y con buen sabor así que nos vemos en el próximo video no olviden compartirlo y que tengan linda tarde